Música 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 Estos son estrictamente negocios, eh? No es personal, pero tengo algo para ti No me estoy ablandando Solo pensé que te serviría Música Sabes, alguien como tú me habría sido útil en mi equipo antes Tienes talento para dispararle a la gente. Es un don divino. No lo desperdicies. A todas las unidades disponibles. Los Rikers interceptaron suministros en el cementerio en la 21 Este y la Tercera. Repórtense en la zona. Aquí es Guardión 5 y estamos acercándonos a su posición. ¡Sanquen la presión! ¡Sanquen los de ahí! ¡Vece para el otro lado! ¡Sanquen los de ahí! ¡Acaí yo! ¡Aquí vamos! ¡Sanquen la presión! ¡Aquí vamos! ¡Alerta! ¡Fuerzas hostiles entrantes! ¡Mierda! ¡Fuerzas hostiles entrantes! ¡Acabemos con ello! ¡Vamos a encontrarles la madre! Me alegra pelear a tu lado ¿Dónde aquí vienes? ¡Mantengan la presión! ¡Ha caído! ¡No! 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 ¡Alerta! ¡Fuerzas hostiles en trajes! ¡Podemos con esto! Me alegra pelear a tu lado ¡Poste cerca! ¡Combierro! Alerta, fuerzas hostiles en rampes Confirmado, corrieron 5 en posición y listo para el combate Hey, gracias por la ayuda, te debemos una Gracias por la ayuda No podíamos perder esos suministros, ni uno solo Atención, ahora está entrando a una rea segura Hey, ¿qué estás buscando? Hola, me alegra que estés en el vecindario En verdad, necesitamos tu ayuda Y ya que estás aquí, seguramente podremos solucionarlo todo muy pronto